Esta canción va con mucho cariño para la Peque, la Jimena. Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme Ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado No había razón ya para estar en mal Pero el otoño golpeó nuestra puerta Y como una hoja nuestro amor murió ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión Que regalarte a vos Lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapan Y cuando nos atrapan No podemos escapar Y es así Nuestro corazón sufre Y sigue y sigue dando vueltas La loca rueda de la vida La loca rueda de la vida Y sigue rodando en mi cabeza El enigma cautivante El enigma cautivante de tu voz Y donde quedó ahora Esa hermosa ilusión Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor De mi amor